Amigos, nos encontramos con las hermanas Apache que van a luchar en triple manía contra hombres. ¿Qué tanto influye? Bueno, ustedes ya han tenido experiencia con este tipo de luchas, mixtos y demás, pero ¿qué tanto influye que sea un evento como triple manía? Bueno, pues sí, es muy importante porque es un evento magno, pero nos sentimos privilegiadas de entrar al evento de triple manía, en verdad enfrentando a estas dos bestias, a ver, no dichas magas. Créeme que estamos esperando el momento para levantar ya la mano y decir, a ver, ¿quién es más inteligente? Ustedes son los hombres. ¿Y cómo cambia la preparación cuando enfrentas a una mujer y a un hombre? ¿Es diferente o es la misma? No, es lo mismo, nosotros hemos estado preparadas para eso y nos hemos enfrentado a hombres, siempre. Para Fabi y para Mari no es nada nuevo, nos hemos enfrentado a grandes estrellas ahí en Japón, entonces no nos intimidan ni a verlo ni a chasmas, simplemente les vamos a demostrar que ellas nos dicen que somos, bueno, ¿ya para qué mencionar lo que ellos dicen? No saben tratar a una dama, ¿no? Pero bueno, Fabi y Mari ese día a ambos les vamos a callar la boca. Y en la empresa dentro de AAA, ¿cómo se manejó la oportunidad que ustedes pedían de competir contra ellos? ¿Se lo negaron? No fue ninguna oportunidad. ¿Sabes cuál fue el problema? Que Averno hizo un reto abierto por el campeonato. Hemos hombres exóticos, mujeres, y las primeras en aventarnos fuimos Mari y yo. O sea, el señor, imagínate, no aceptó una lucha de campeonato contra nosotras, porque nunca lo aceptó. Que nosotros salimos más ganonas, porque Mari, por culpa de Mari, bueno, no por culpa, por astucia de Mari, ellos perdieron el campeonato, entonces nosotros podríamos decir que ya ganamos. Ciclo Deportivo, los invitamos a Triplemanía 24 el 28 de agosto. No falten, va a haber muchas sorpresas como siempre, AAA.